Gran victoria, gran victoria y sobre todo yo creo que otra más de carga de moral para este grupo. Sí, la verdad que ha sido una semana redonda, ganar en Villarreal, pasar a la final de Copa y hoy esta victoria. La verdad que ha sido una semana fantástica con un esfuerzo muy grande por parte de los jugadores, un esfuerzo físico y mental muy grande, jugar tres partidos importantísimos y muchos encima, algunos jugadores repitiendo tres partidos y bueno, eso habla bien del equipo también y contento, ¿no? Hemos ganado en un sitio donde creo que solo habían ganado dos equipos, dos Sevilla y Real Madrid puede ser y no es fácil ganar aquí. Hola Gaisa, tantas veces hemos hablado a lo largo de estos últimos tiempos de la falta de efectividad. Hoy el equipo se ha mostrado letal. Sí, hoy ha estado la diferencia, ¿no? Cada vez que hemos llegado, quitando un par de ellas en el que una que podía haber sido el 0-3 clarísima y alguna más, pero hemos sido efectivos, hemos sido letales cuando hemos salido y con balón nos hemos manejado bien, hemos hecho cosas con balón que fuera de casa nos estaba costando y no habíamos hecho tanto hasta ahora, ¿no? Y bueno, el partido ha sido más complicado de lo que dice el resultado porque el Valladolid ha puesto todo, ha empezado a sacar todo gente ofensiva y con sus centros, pues nos ha tocado defender, tener que defender también y tener que sufrir, pero sin sufrir en este tipo de partidos es imposible, ¿no? Ganar. Parece Gaisa que se ha subido el equipo a la ola buena, ¿no? Que se ha quitado esa presión de la Copa y que lo está aprovechando. Bueno, sí, la verdad que estamos bien de moral. Hoy con balón estábamos con confianza, ¿no? Aunque también hemos tenido pérdidas un poco peligrosas, pero con balón el equipo estaba suelto. Hemos cogido el primer tiempo con Unai, con Ollán, con… llegábamos arriba, ¿no? Las veces que hemos llegado hemos llegado con mucho peligro, ¿no? Y luego, pues bueno, hemos hecho un gran trabajo porque al final estábamos cansados, ¿no? Yuri llevaba tres partidos, Geray Íñigo tres partidos esta semana, Raúl tres partidos, Willian tres partidos y en los últimos 20-25 minutos sabíamos que íbamos a llegar un poco justitos, ¿no? Hemos visto y un gol de falta directa y hemos visto al de los intangibles hacer cosas muy tangibles hoy, una asistencia y un gol. Sí, no me puedo alegrar más por él, ¿no? Porque de vez en cuando este tipo de jugadores que suma tanto para el equipo, que es tan bueno para el entrenador, para el equipo, de vez en cuando que aparezca en la foto y que haga un gol, tampoco está mal. Es un premio para él porque es un tipo de jugadores que no aparecen en la foto, pero en la cabeza del entrenador están siempre. El partido te ha obligado a cambiar esa línea de cuatro, ¿no? A poner tres centrales, a improvisar durante el partido en algunos aspectos. Sí, pensábamos que por la alineación que habían sacado ellos iban a jugar 4-4-2 en rombo, como habían hecho el partido de la Real o el partido de Real Madrid. Y bueno, han jugado con cinco, han empezado con cinco, no estábamos a gusto, nos han entrado por dentro, por fuera, esos diez minutos y hemos cambiado a 5-3-2 y ahí hemos ajustado. La verdad que el primer tiempo ha sido de variantes tácticas y hemos cambiado. Hemos puesto línea de cinco con Córdoba sujetando a Porro y ahí nos hemos cerrado con Yuri mejor, ¿no? Hemos puesto tres centrocampistas y dos puntas y el primer tiempo ya, pues todos esos diez minutos que no estábamos a gusto, lo hemos solucionado y luego el segundo tiempo ellos han vuelto a cambiar. Y bueno, hemos tenido que ajustar un poco también al final haciendo línea de cinco con Córdoba. Bueno, ha tenido variantes tácticas el partido y creo que ha ido bien. Hablaste en la previa de que te preocupaba la resaca, que te preocupara que la gente se descentrara. Me imagino que soñabas con que a los tres minutos el marcador ya fuera ese 0-1, que centra definitivamente al equipo en el partido, ¿no? Bueno, he hablado, mi discurso con los jugadores los últimos diez días es eso, ¿no? Si queremos ser un buen equipo no solo tenemos que competir cuando tenemos el culo prieto o cuando nos jugamos algo de verdad, ¿no? Ves equipos como el Getafe, que les he puesto muchas veces de ejemplo, ¿no? Juegan el jueves contra el Ayas allí y luego van a Mallorca y ganan 0-1 dos días después. Ese tipo de equipo tenemos que ser nosotros, que venimos el jueves de pegarnos una paliza allí y venir aquí y ganar. A mí ese es el equipo que me gusta, ¿no? Un equipo mentalmente muy fuerte, ¿no? Córdoba recuperadísimo para la causa, ¿no? Por lo que estamos viendo en los últimos partidos. Villarreal bien, el otro día salió un rato bien, hoy también. Pues sí, la verdad que me alegro mucho por él. Seguro que he sido injusto con él porque ha habido bastantes partidos en los que no ha jugado. Y me alegro mucho porque ya te digo que es un jugador que suma, 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 suma y hoy me ha hecho un gol encima. Y bueno, que aparezca de vez en cuando y que se le destaque, pues me alegro por el trabajo que hace. Yo quería preguntarte por Unai López, que ha vuelto al once, ha marcado, necesitaba un partido así. Luego lo has quitado, no sé si por la tarjeta o qué, pero necesitaba un partido así Unai, ¿no? Sí, bueno, últimamente nos estaba contando, está apareciendo más Miquel Besga, que nos da más fortaleza ahí en el centro campo. Pero Unai nos da mucho fútbol. Ha hecho un primer tiempo magnífico, ha hecho el gol. Lo que pasa es que luego ya tenía tarjeta amarilla y aparte del partido se estaba poniendo un poquito más físico ahí dentro. Y luego en las jugadas a balón parado en los córners, el ganar un jugador como Besga para la causa, para marcar en los córners también. Y sobre todo la tarjeta que tenía Unai me daba miedo, ¿no? Es que los goles lo suelen tapar casi todo, ¿no? Y en este caso Williams ha marcado al final. Pero tú le has pedido durante el partido muchas más cosas a Williams. También has dicho que ha jugado muchos minutos. Quizás por el cansancio que lleva acumulado, que se le ve un poco ausente por momentos durante los partidos. Puede ser. No sé cuántos partidos lleva seguidos. No solo esta temporada. Y creo que tiene el récord, ¿no? Es un jugador para nosotros importantísimo. Pero es verdad que cuando no está bien o cuando nosotros lo notamos, no es el jugador prácticamente más importante que tenemos. Y esta semana ha tenido tres partidos él también. Es un jugador muy explosivo. Y va y viene, ¿no? Es un jugador que nos da mucho, pero es un jugador que está muy bien. O hay ratos que no está tan bien. Pero bueno, nos aporta muchísimo, la verdad. Muchas gracias. Venga, que verte. Agur, bye.